Hola amigos de TV Agro, mi nombre es Camilo Quintero y soy médico veterinario internista y deportólogo equino. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los bloqueos anestésicos, ese procedimiento que ustedes comúnmente ven en las fincas, en los criaderos que los veterinarios hacemos con los caballos y algunas veces no se comprende realmente cuál es su utilidad. Lo que quiero empezar diciendo es que los bloqueos anestésicos tienen dos funciones principales, una función diagnóstica y una función que es terapéutica. La función diagnóstica básicamente se realiza para determinar o para delimitar regiones de estudio con otros métodos diagnósticos como la radiografía o como es una ecografía. Entonces básicamente el bloqueo lo que va a hacer es desensibilizar una zona por medio del uso de un anestésico local, va a desensibilizar una zona y nos va a mostrar de dónde proviene el dolor en el caballo, el dolor de la claudicación. Tenemos el otro caso que es cuando realizamos los bloqueos con fines terapéuticos, en cuyo caso básicamente los vamos a emplear para desensibilizar una zona, una región para por ejemplo realizar un procedimiento como una cirugía, como una infiltración regional, es decir cualquier procedimiento que pueda generar algo de dolor en el caballo y necesitemos desensibilizar la zona. Entonces el día de hoy tenemos un paciente que presenta una claudicación crónica en su miembro posterior derecho y presenta una claudicación 5 de 5 cuando se realiza la flexión. Antes de realizar la flexión el caballo no muestra un grado de claudicación demasiado alto, en general es una claudicación grado sobre 5, pero después cuando se realiza la flexión la claudicación es bien manifiesta. Entonces vamos a realizar unos bloqueos, igual vamos a ser muy conservadores en el manejo del caballo para no exacerbar alguna lesión no explorada y vamos a evaluar la utilidad de los bloqueos anestésicos en este caso. Bueno, el primer bloqueo que vamos a realizar es un bloqueo digital palmar, básicamente es un bloqueo que retira o quita la sensibilidad de los nervios digitales palmares que se ubican en la región plantar de la primera falange, que es el huesito que observamos acá a nivel de la cuartilla. Con ese bloqueo básicamente vamos a desensibilizar el hueso navicular que en los miembros posteriores es poco probable que se vea afectado por una lesión, es mucho más común en los miembros anteriores. Vamos a desensibilizar el hueso navicular que es este pequeño que tenemos acá, vamos a desensibilizar la porción plantar de la tercera falange y vamos a desensibilizar también la porción digamos plantar y el tercio más distal de la segunda falange con ese bloqueo, entonces vamos a ver cómo lo realizamos. Previa desinfección adecuadamente realizada, hacemos una restricción adecuada también del paciente, podemos utilizar un arcial. Para los bloqueos no se recomienda realizar sedación, básicamente porque nos va a modificar el resultado del bloqueo y puede no llegar a ser diagnóstico. Entonces, previamente hecha la desinfección, levantamos el miembro del paciente, tomamos agujas estériles nuevas, ubicamos el nervio que pretendemos desensibilizar, en este caso el digital plantar y colocamos la aguja en dirección del nervio. Posteriormente realizamos la infiltración del medicamento y de la misma manera colocamos la inyección en el nervio que deseamos bloquear. Una vez que se realiza el bloqueo anestésico, damos un lapso de 5 a 10 minutos para hacer la reevaluación del paciente para determinar si la claudicación persiste o si fue eliminada por el anestésico. Entonces, en este caballo lo que podemos observar es que después de haber hecho el bloqueo digital para el mar bajo, la claudicación aún persiste. ¿Qué significa esto? Que debemos realizar un bloqueo en una región más proximal para continuar la evaluación e ir descartando regiones anatómicas hasta que ubiquemos precisamente el punto que está generando el dolor y de ese punto es de donde después haremos el planeamiento para obtener imágenes diagnósticas, bien sea radiografía o bien sea ecografía. Entonces, continuamos con el siguiente bloqueo. Entonces, como con el bloqueo anterior, el digital palmar, ya sabemos que la cuartilla, que las regiones más distales del dedo y plantares no son el punto de origen del dolor, entonces debemos realizar un bloqueo más proximal para determinar si el bloqueo proviene de una región justamente más proximal. Para eso vamos a realizar un bloqueo a nivel de los sesamoideos, que son estos huesos que están acá, que son los huesos que encontramos a nivel del nudo. Este bloqueo nos va a ayudar a desensibilizar toda la cuartilla, ya incluyendo las regiones también dorsales, de manera que ahí podemos también desensibilizar los ligamentos colaterales de las articulaciones interfalángicas, los ligamentos colaterales del hueso navicular e inclusive nos va a permitir desensibilizar los ligamentos sesamoideos que básicamente se insertan a nivel de la primera falana. Entonces, vamos a realizar el bloqueo. Nuevamente, levantamos el miembro del paciente, nos ubicamos en una posición en la cual resulte cómoda para nosotros y el paciente no nos pueda lesionar. Ubicamos los nervios digitales palmares a nivel de los sesamoideos y procedemos a colocamos dos mililitros en el primer punto y procedemos a colocar también dos mililitros en el punto lateral. El hecho de que salga sangre es un indicativo de que estamos muy próximos al nervio, lo cual es una buena señal. Realizamos una desinfección después de realizar el bloqueo, esperamos de 5 a 10 minutos y hacemos la revaluación del paciente. Bueno, después de haber realizado el bloqueo axial de sesamoideos, vamos a hacer la revaluación de nuestro paciente y vamos a determinar qué tan positivo o negativo fue el bloqueo. Lo que podemos observar en este caso es que el bloqueo fue parcialmente positivo, tal vez un 30% positivo con respecto a la claudicación que el paciente presentaba antes de realizar el bloqueo. Todavía yo no lo calificaría como un bloqueo positivo teniendo en cuenta que solamente un 30% mejoró. Vamos a hacer el siguiente bloqueo y vamos a determinar si con el otro bloqueo tenemos una mejoría, digamos, o una optimización del andar por lo menos en un 70%, en cuyo caso consideraríamos el bloqueo ya como positivo. Entonces vamos a realizar el siguiente bloqueo. Una vez realizamos el bloqueo abaxial de los sesamoideos, en donde bloqueamos los nervios digitales plantares y desensibilizamos toda la región de la cuartilla, lo que convendría ahora es continuar más proximalmente realizando un bloqueo que en este caso sería de 6 puntos, en el miembro anterior sería de 4 puntos, en donde básicamente nuestros puntos de referencia van a ser los botones de inserción de los huesos rudimentarios, el flexor digital profundo y el ligamento suspensorio. Con este bloqueo desensibilizaríamos la articulación del nudo, desensibilizaríamos toda la región de los sesamoideos junto con sus ligamentos, desensibilizaríamos toda la región de la cuartilla, es decir, siempre es importante que recuerden que los bloqueos desensibilizan desde el punto en que se realizan hacia la porción más distal. Este bloqueo, como les decía, para el miembro posterior consta de 6 puntos, en donde vamos a bloquear los nervios metatarsianos y nervios plantares y en esencia consta de 6 puntos porque tenemos 2 nervios para bloquear por medial, 2 por lateral y tenemos unas ramas que viajan hacia dorsal que también tendrían la capacidad de percibir el dolor generado distal al bloqueo. En los miembros anteriores esas ramas dorsales son poco frecuentes o no son realmente muy importantes, razón por la cual en los miembros anteriores realizaríamos solamente 4 puntos. Entonces vamos a realizar el bloqueo y evaluamos nuevamente a nuestro paciente. Entonces para comenzar vamos a colocar nuestra aguja con nuestro catéter y vamos a hacer el bloqueo de los nervios laterales. Ubicamos nuestra región anatómica adecuadamente y posicionamos nuestra aguja. De esta manera, como pueden observar, tengo la libertad de que el caballo no me vaya a patear. Como les mencioné anteriormente, el hecho de que esté cerca de la vena es un buen signo porque eso significa que estamos cerca también del nervio. Y ahora hacemos el bloqueo medial. Y ahora hacemos el bloqueo medial. Bueno, después de haber realizado este bloqueo, observamos una mejoría sustancial, por lo menos del 50-60% en cuanto a la claudicación. De cierta manera, podemos concluir que este bloqueo es positivo. Sabemos que el caballo tiene un porcentaje de dolor importante a nivel de la articulación del nudo o de los tejidos adyacentes, como pueden ser las ramas del ligamento suspensorio, como puede ser la vaina digital, puede ser el flexor digital profundo. En ese caso, el procedimiento a seguir es obtener imágenes diagnósticas, tanto radiológicas como ecográficas, para determinar cuál es el daño y cuál es la magnitud de ese daño. Ahí, básicamente, con ese bloqueo eliminamos los tendones flexores, el ligamento suspensorio y todo lo que quede distal al corbejón. Si fuese negativo, realizamos un bloqueo proximal al corbejón, donde bloqueamos el nervio tibial, el nervio perónico, y esencialmente, eso es lo que nos indica si hay dolor o no a nivel específicamente de la articulación del corbejón. Recuerden que mi nombre es Camilo Quintero, soy médico veterinario internista y deportólogo equino, y pueden contactarse conmigo siempre que necesiten cualquier ayuda médica para caballos de alto rendimiento. A mis redes sociales, vet.equino.camiloquintero, y en Facebook, en Instagram, en Facebook, me pueden encontrar como Camilo Quintero Veterinario Equino, y me pueden contactar por WhatsApp al 320-499-1876. Hasta una próxima oportunidad. Música Música Gracias por ver el video.